Caso número 3, que lástima no estaba el 2, ¿todo bien? Todo bien, ¿vos? Bueno, bien, bien, bien. ¿De dónde la conocés? ¿De dónde la conozco? Y yo la uro, mirá, soy chofer de Ramírez y ella carga gas en una estación de servicio, y entre carga y carga, bueno. Uy, pero ella ahí con Urbano que usa calzas? Sí. ¡Mamá! Es tremendo. Las ponemos como para que los hombres vayan, y lo peor que vamos, ¿viste? Y sí. Y claro, que iba a ir andando y un jabón que me daba, vamos a entrar a calzas. Amarilla, amarilla. Uy, la amarilla, pero te digo. Yo tengo un auto de nafta y voy a cargar. En un momento me iba a cargar nafta a Parque Patricio yo, solamente para ver a esa chica. Volvía a mi barrio y me cargar nafta. Me había quedado sin nafta. Tengo el tubo acá lleno y digo, cargame una bolsita. Escuchame, ¿es verdad que te fuiste a Rosario y de vuelta nada más para cargarla de vuelta? Obvio, obvio. Igual te voy a decir algo, amigo. Te voy a decir algo. Lamento decirte esto que te voy a decir. Sé lo que me va a hacer así, ¿eh? Uy, yo no tengo idea. ¿Qué me contestás? Que no importa. Bueno. ¿No importa compartir un poco con nosotros? No, él y yo nos entendemos. Oh, y es código de la calle, Andy. ¿De Cayetina? ¿Estás seguro, no? Sí, no importa, no importa. Es una noche nada más, Cayetano. Es una noche nada más, sí, sí, sí. Bien, me gusta. Bueno, escúchame, Andy, pará. El caso 1 la tenía resuelta. Llama a la radio para que escuchás. Lo mío es mucho más difícil, ¿eh? Ah, bien, bien. Me estás acusando del caso 1. Yo ni un beso, nada. Está ahí un desqueo. Pero el otro ya se la vi en el ascensor, todo. Bueno. El solo, ahí la tenía regalada. Tenía que concretarlo en el área nada más. Vamos a ver qué onda. Dale, dale, dale. Ya vemos. Escúchame, no pidas agua antes de tiempo, ¿eh? Si no te mando al tribunal de ética que estoy seguro de no querer ir. Dale. Dale. Bueno, vamos a llamarlo. ¿Pero qué atiende? ¿Está laburando ahora? ¿Está en la estación? Sí, me parece que sí. Pero lo tiene encima. Y vos lo que querés es llenarle el tanque. Es que si está atendiendo, difícil que le devuelle a su celular. Hay que insistir. Puede ser, ¿eh? Nada más. Es curioso igual. Cuando llama alguien, ¿quieres saber quién es? Me preocupa un poco. A mí también, ¿eh? Llamemos de vuelta. Me preocupa un poco. Hay peligro que no atienda. Tengo miedo, nene. ¿Tenés el teléfono de la estación? No, no. Para tanto, no. Vamos todos nada con esto. Qué mala suerte, che. Igual, ¿cómo te la chamullaste en la estación? No, voy y le digo que me gustó. Me gusta, que está hermosa, divina. Y ella me dice, vos también, vos no. Ahí hace un rato, ahí que me estriqueo, ¿entendés? Ajá. Y le digo, vamos a salir. Pero sabe lo que yo quiero, ¿entendés? Es muy concreto lo mío. Entonces, como que me tiene ahí medio stand-by. ¿Pero cómo, este, chequeaste que este fuera su celular? Sí, hoy ya nos manchajeamos un par de veces. Ah, ok. Dale, seguís llamando, seguís llamando. Ahí va una más, flaco. Una de más, última, flaco, más no podemos. Si no tiene la hora. Está bien, está bien, no ha tenido problema. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Maru. Sí. Ah, te va a hablar, un segundito, te va a hablar Nicolás. ¿Sabés cuál es Nicolás que va a cargar siempre, que va a cargar siempre nafta ahí a la estación? Gas. Gas, perdón. Nico, el... El que tiene 29 años, que es chofer, que es chofer, va a cargar siempre nafta. Ah, bueno, no sé, no, no me acuerdo, pero sí, si querés, pásame. ¿Qué tal? Te habla Nikus Nesov acá de Radiometro. ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo estás? Bien, ¿vos, Maru? Todo bien, acá andamos. Bueno, Maru, te hablo de parte de Nicolás, ahora te voy a explicar quién es y qué quiere, ¿eh? Dale. Dale. Sí, por favor, señor Nicolás, está Maru al aire. Maru. No le enganchamos. Hola. Maru. Hola, ¿cómo estás? Niki, ¿te hablas? ¿Cómo andás? Sí, bien, ¿vos? No sabe quién sos, Nico, explícale quién sos. Sí, 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 ya sé quién es. Ahora sí, sí, sabés, quién sabe, que la vuelvo loca siempre, siempre. Explícale lo que querés, Niki. Maru, escúchame, una pregunta quiero hacerte, clara y sencilla, concreta. Dale. ¿Da para darse? Mimos, abrazos, unas caricias, unos mimos entre nosotros dos, ¿eh? Pero eso me lo tenía que preguntar a mí, a solas. Llamó a la radio especialmente. La verdad es que tenía sed y quería tomar agua, ¿viste? Maru, llamó especialmente a la radio, todo trató de comunicarse. No, Andy. Nuestra sección da para darse, él dijo, me vuelve loco, cargo gas hasta en la bicicleta. Bien, Andy, dale, hay que estoy sumando puntos. No puede más, Maru. El otro día nos contó que se fue a Salta y volvió para cargar gas de vuelta. Me imagino. Ya no sabe qué hacer, Maru. No. Está desesperado. Y lo que pasa es que le falta un poquito de huevos y decírmelo a la cara. ¡Oh! Es que no, la estás hablando de mí, pará. Pará, ¿sí? Acordate. Mentira, mentira. Escúchame. Maru, vos sabés que Sprite te invita a unirte de movimiento. No seamos tan lentos, por Dios. Dejá de dar vueltas y andá para adelante con lo que te pasa, flaco. Tenés una cena, tenés una cena, invitación para ir a Bariloche y todo, pago. Uh, bueno, dale, boludo. Para Bariloche hacerte cargo de pueblo aquí. Bariloche, llévalo en auto, ¿eh? Bueno, escúchame, Maru, ¿da para darle o no? Sí, sí, sí. ¡Vamos! Estoy hablando con la radio, boludo. Bien, me alegro mucho. Viste, flaco, no era tan difícil. Un beso grande, Maru. Un beso grande para vos, Andy, sos un grande. Chao, Nico, chao. Chao. Me debes la vida, Nico, ¿eh? Gracias, Andy. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.